Hola, pelotillos, bienvenidos al canal de Petois, es el ISB, yo soy Pep, y estamos muy emocionados porque Vi me deja abrir los 6 cajas que me quedan de los Mystery Minis de Funko de los Avengers Endgame. ¡Sí! Lo ha hecho bien Vi, que siempre me dice, tienes que decirlo todo bien al principio, muy rápido. Pues lo has hecho estupendo, porque no sé por qué no lo haces así todas. Porque no siempre estoy tan emocionado por abrir lo que me toca, pero ya sabes que los Mystery Minis me encantan, me chiflan a gol, loco. ¡Tómetela a casa! Es que me encantan. Y mira, mi pequeñita colección. Tu pequeñita colección de Mystery Minis. Aquí tenemos a Ant-Man o War Machine, como diría yo. ¡Madre mía! A Thor, que me encanta, a Viuda Negra, que se cae si la dejamos fuera de Thor. Y mi preferido Super Mega Boy, Capitán América. ¡Capitán América! Y aquí detrás, en estas cajitas, están pues mi Thor repetido y mi Capitán América repetido. Es verdad, en el vídeo anterior no salieron repetidos. Pero teniendo en cuenta lo que puede pasar, teniendo en cuenta la rareza de las figuras, pues mira, si en la parte de arriba, claro, nos toca la parte de arriba, o sea, me ha tocado... A ver, P haciendo deducción. Sí. O sea, nos ha tocado Ant-Man, que es de rareza 1 de 36. Por lo tanto, a lo mejor abajo nos toca otro de rareza 1 de 36, que puede ser perfectamente este. ¡Oh! Ojalá nos toque Hawkeye en modo running. Nos ha tocado uno de rareza 24, que a lo mejor nos toca el otro de rareza 24, que es Rocker Raccoon. O, a lo mejor no, a lo mejor precisamente en una caja ya viene uno de rareza 36, uno de rareza 24, y ahora nos tocará uno de rareza 12, que puede ser Thanos o Capitana Marvel, o uno de rareza 72, que debería tocar, ¿sabes? ¿Te imaginas que nos toca alguno de rareza? Y yo pienso que igual que nos ha tocado Capitán América y Thor de repetido dos veces, no va a tocar repetido otras dos veces, Hulk y Iron Man. ¿Así? ¿Esas son tus deducciones de la caja? Yo creo que sí. Madre mía, este P, ¿cómo se nota? Pero no lo sé, porque ya sabes que intento adivinar siempre cómo funcionan las colecciones. Pues venga, para descubrirlo vamos a abrir nuestro primer paquete, que por cierto los has sacado y los has mezclado, ¿verdad? ¿Cómo los has sacado? Cuando hemos hecho la miniatura los hemos sacado para hacer la foto y ahora los hemos vuelto a poner en la caja, porque creo que tienen un orden dentro de aquí. Cuanto más para atrás creo que es más raro que te salga o algo así, o eso creo. Pero como los has mezclado... Pues no lo sé, y la verdad es que no me he fijado si tienen algún tipo de... No, no tienen nada creo, porque los estuve mirando yo y no tenían absolutamente nada. Pero venga, vamos a abrirlo, ya sabéis, peluquillos, dadle un like enorme al vídeo si queréis más Mystery Minis de Vengadores o de lo que sea, que hay muchos... ¡Uy! ¡Uy! Esto me falta. Esto le falta, que no nos hagas spoiler, ya se ha hecho spoiler. Ya sé quién es. Madre mía, cómo se nota que nos gusta no saberlo. Un rareza 12 que es Thanos. ¡Con la cabeza Loki! ¡Loki! ¡Uy! ¡Con la cabeza Loki, madre mía! ¿Loki toca Loki? No, pobrecito. Que bueno, aguante. Es que no quiero hacer spoilers. Bueno, los spoilers de Loki se pueden hacer, que son de la película del año pasado. ¡Mira a Thanos! ¡Qué tiene! Tiene su super arma. Es de reconocer que a pesar de que Thanos es malo, es un villano que me gusta y mira que no me gustan los villanos. ¿Te gusta Thanos de villano? ¿Qué estás diciendo? ¡Hola, soy Thanos y soy amigo de P! ¡Soy el mejor de Metaverse! No, tampoco. Porque soy el primer villano que le gusta a P. Sí, no sé por qué. Es amigo de P, de P2, madre mía. Vale, de momento se está cumpliendo. A ver, se está cumpliendo. Ha tocado uno de 12. Entonces ahora ya, jo, ¿no te va a salir Capitana Marvel? No, Capitana Marvel no creo que toque. Ni Hawkeye, porque ya no sé. A lo mejor, ¿eh? Porque tengo uno de 36. Ni Rocket Raccoon. Y ahora debería tocarnos uno de estos. Digo yo, si en una caja... Claro, es que los de uno de 72 no sé si salen en todas las cajas. Nos quedan 5 por abrir y te tienen que salir este, este y uno de estos. O sea, pienso que me tocarán estos dos. Repetidos, ¿no? Sí. Y uno de 72. Uno de 70. Uno de los raros. Pues venga, vamos a ver si... Eso teniendo en cuenta si alguna vez entiendo eso de los uno, de dos, que sé que es la raeza, pero no sé cómo vendrán en las cajas. No se entera de nada. Menos mal que me he traído las tijeras. Bueno, y si no te hubieras traído las tijeras, ¿no podría salir un plastiquito normal, ¿eh? Tardaría más. ¡Mía, qué dice este peloquillo! ¡Ay! Dejándos en los comentarios, por cierto, qué tipo de Mystery Minis creéis que es lo que hablamos, porque vi el otro día los de Cuphead y son muy chulos. ¡Uh! También los de Cuphead. Pero decidle que a mí me tiene que comprar el juego para Switch. Sí, claro, que se lo compre él, que ya tiene su dinero y es mayor. ¿Por qué te haces spoiler? ¡Que no te hagas spoiler! No me lo puedo hacer. Le vamos... Cuando están hinchaditas las bolsas, no puedo. Pues venga, como está hinchada... ¡Uh! ¡Oh, qué satisfacción cuando te ha ido todo! No vale mirarlo, ¿eh? Tienes que sacarlo directamente. ¡No! ¡Ah, lo sabía! ¿Quién es? ¡Hulk! ¡Oh! ¡Es Hulk! ¡Bienvenido! Tiene cara de enfadado este Hulk. ¡Madre mía! ¿Y por qué tiene la boca así como para un lado? ¿Y qué voz tiene Hulk? ¡Hola! ¡Soy Hulk! ¡Y soy amigo del enemigo del villano del antiguo! Oye, no compras si son más grandes. ¿El qué? Que eso digo, iba a decir si son más grandes. Sí, que son más grandes. Thanos es más grande. ¿Cómo que si son más grandes entre ellos? ¡Voy a pelear contra Capitán América! ¡Y soy más fuerte que él! ¡No! ¡Toma! ¡He muerto! ¡Ha muerto el pobre Thanos en el vídeo de hoy! No me puede gustar, pero entre Capitán América no tiene nada que hacer. ¡Ya me ha tocado un Hulk! ¡Me ha tocado un Hulk! A lo mejor, ¿qué quiere decir que ahora te va a tocar otro Hulk? ¿Eh? No lo sé. A ver, pensaba que digo, no me contesta y ya no quiere hacerme caso. A lo mejor no, a lo mejor también sale repetido uno de Reza 12. Es que no lo sé, no sé cómo funcionan estos packs. Es el primero para que abrimos. Es verdad, es nuestra primera caja absolutamente completa. La verdad es que sí, y está muy bien. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram para ganar sorteos de los muñecos que nos salgan repetidos, si es que los sorteamos. Si es que los sorteamos. Exacto, no, no sorteamos todos los repetidos, pero sí que vamos sorteando repetidos. Así que venga, bien hinchadito. Sí, pero está roto por algún lado y sale. ¡Oh, está roto! Vale, pero póntelo ahí, que no lo vemos. Sí, es que era para que oyeras. Pero lo podemos oír aquí delante. ¡Está no repetido! Ojalá fuera tan repetido. No, creo que es el que menos me gusta de todos, ahora sí. ¿Cuál es el que menos te gusta de todos? Pues si es esta, ahora sí. ¡Sí! ¿Es el que menos te gusta de todos? Sí. ¿Cuál es? ¡Iron Man! ¡Iron Man! Pero ¿cómo puede ser el que menos te gusta de todos y es el más chulo de todos? Bueno, ¿tienes el que más te gusta? Hombre, es lo chulo, el Funko este. Sí, no sé, es que a mí no me gusta el personaje de Iron Man. Ah, pues a mí me gusta mucho el Funko, la verdad es que está muy chulo. Fíjate con todos sus propulsores. Sí, la verdad es que el Funko mola bastante. Claro, yo no digo el personaje, digo el Funko. El Funko es genial. La verdad es que está muy chulo. ¡Hola, soy Iron Man! Iba a decir Capitán América. ¡Iron Man! Y os voy a arrasar a todos con mi fuego naranja. Nada, Iron Man. ¡Bienvenido! Bueno, de momento se está cumpliendo la profecía de P. Uy, la profecía. La pefrecía. Madre mía, P, pero eso te lo acabas de inventar. No existe eso y los pelotillos se van a pensar que sí que existe. No existe. ¿Cómo lo podríamos decir? Profecía. Propecía. ¿Qué dices? Está fatal de la cabeza. Me voy a buscar otro youtuber de unboxings, de Funkos, de Mystery Minis, de Avengers English. Te echarías de menos y no sabes. Bueno, bueno, tampoco mucho. Venga, P, este lo vas a hacer blind. Pero blind es blind. ¿Vale? O sea, no puedes... ¿Qué es blind? Es blind. Que cierras los ojos y no puedes palparlo. Pues no, ese blind a mí no me gusta. Madre mía, madre mía. Es que no tiene ningún sentido. Hazlo blind. Abro y no hago nada. Pero, P, eso de ahí que tienes... ¡Ah! Le robaré el Funko. Es mío. Dámelo. Uy, ojo. Lo he intentado por todos vosotros, peloquillos. Pero, P, tiene mucha más fuerza. Y ha podido conmigo. ¿Qué es eso? ¡Oh, Hulk Repetois! ¡Hola! Soy el Hulk duplicado de otro multiverso. Soy el de la tierra de otro multiverso. El Hulk duplicado que yo ya había predecido. Madre mía. Había pedicho todo esto, este peloquillo. O sea, que ahora, de los dos que nos quedan en el vídeo de hoy... Hay un Iron Man. Dices que hay un Iron Man y nos tiene que salir uno súper ultra especial de uno de 72. No, no tiene por qué. Es que uno de 72, no sé si salen todas las cajas o cómo. Pero tiene que salir o uno de 12. Ha salido, en el momento ha salido uno de 24, uno de 12 y uno de 36. Sí. ¿Sabes? Ha salido uno de cada. Entonces, a lo mejor sale uno de 72. Pero si no, a lo mejor, por rareza, a lo mejor sale uno de 24 o uno de 12. Pero entonces, ¿no saldrá repetido el de 24 o el de 12 también? Es que no, eso ya no lo sé. ¡Qué misterios de la naturaleza! Jamás lo podremos saber hasta que lo abramos ahora. A lo mejor es este el nuevo. Ojalá sea el nuevo. Ojalá sea el nuevo. Madre mía, madre mía. Uy, 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 uy. Lo está tocando y como sea Iron Man, lo va a saber muy rápido que es Iron Man. No, Iron Man no es. Uy, ¿cómo que Iron Man no es? No, Iron Man no es porque se sabe muy rápido que es Iron Man. Lo voy a dejar aquí. ¿No vas a tener otro repetido? Lo voy a dejar aquí y voy a abrir el siguiente. Vale, pues venga. Vamos a abrir el último Mystery Mini de Avengers. ¿Vengadores? Porque si es Iron Man lo se abre enseguida. Yo hago el tú más y chon, 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 chon. Estoy haciendo yo mi propia película, ¿eh? Bueno, sí, es como siempre. Ya. Y ahora pecor. ¡Es Iron Man! ¡Es Iron Man como había predicho! y lo han repetido su yo ya lo había dicho pero a ver cómo mueven las cabecitas nos pues vamos a abrir el último misterioso los ojos simplemente que pasa es repetido sí o no pero esto que es es repetido no no he repetido bien vale pues es war machine entonces no no es ese o sea no es eso nos ha tocado uno de rareza 36 que era una caja uno de rareza 24 y nos han tocado los de rareza 16 y ahora nos ha tocado otro de la deza 12 es capitán a marvel seguro la vida la marvel que graciosa que me encanta capitana marvel tienen los puñitos así de fuego que nos va a reventar a todos con sus súper puños gracias pues venga antes de acabar el vídeo tienes que elegir a tu favorito del vídeo de hoy para nos danos es el favorito madre villano de p que selecciona los villanos no se lo selecciona nunca pero está no es un villano muy guay es verdad pues venga despídete pero antes de despedirte si quieres decirle algo a tus pelotillos de si abrimos más misterios de avengers vengadores o si los conseguimos o pues si me gusta la conexión completa pero si una caja de éstas nos ha venido cuatro dos o sea ocho y se han venido y no se lo que digo y sólo han venido estos raros a lo mejor compramos otra caja y nos van a tocar los cuatro te van a salir todos repetidos yo creo que no es la opción comprar la caja pero ya buscaremos unos fritanos y mueve la cabeza muy bien despídete nos vemos prontito tiene dos iron mans en su poder que vienen a por mí nos han dado a like y suscribiros